En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querida familia, desde Creciendo en la Fe, rogamos a nuestro Dios que la bendición, el amor y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Permanezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro diario vivir. Hoy vamos a compartir con ustedes la devoción de Santa Teresita del Niño Jesús a nuestra Señora de la Sonrisa. Vamos a conocer cómo nuestra Madre, la Virgen María, sigue transformando vidas, construyendo santidad en nuestra vida, formando santas y santos en este mundo para la gloria de Dios y por nuestra propia salvación. Santa Teresa de Lisieux nació en Francia, en Francia, en Alincón, el 2 de enero de 1873. Desde muy niña se entregó a Dios y vivió hasta el 30 de septiembre de 1897. Murió en Lisieux, Francia, a los 24 años de edad. Una vida corta, plena de santidad, doctora de la Iglesia, santa de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús contó, compartió y predicó cómo fue curada de niña, de lo que hoy llamaríamos en la ciencia el síndrome del temor, del pánico. Y la historia nos deja conocer que probablemente fue curada por la sonrisa de Nuestra Señora, la Virgen María. Y ella misma escribió y nos cuenta que el día 13 de mayo de 1883, era un día en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Desde la cama dirigí la mirada a la imagen de Nuestra Señora y, de repente, la Santísima Virgen me pareció bonita, tan bonita, que nunca vi algo semejante. Su rostro exhalaba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que caló hondo en mi alma fue la sonrisa encantadora de la Santísima Virgen. Todas mis penas se fueron en ese momento. Dos gruesas lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron por mi rostro. Eran lágrimas de pura alegría. ¡Ah! pensé. La Santísima Virgen me sonrió. Estoy feliz. Fuera por causa de ella, por sus intensas oraciones, que tuve la gracia de la sonrisa de la Reina de los Cielos. A esta imagen la llamó Virgen de la Sonrisa. Y la advocación comenzó con sus familiares. Después llevó la devoción al Carmelo de Lisiot, allá en Francia. Finalmente fue divulgada en todas las órdenes carmelitas y se propagó en el mundo. Muchas, pero muchas personas se han curado de la depresión, de la tristeza y de otras enfermedades del alma, igual que Santa Teresita, a través de nuestra Madre, en la devoción de la Señora de la Sonrisa. Santa Teresita fue canonizada el 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Muchos confían en la intercesión de la Santa ante Dios, ante nuestro Señor Jesús. Se le atribuye la orden de las carmelitas descalzas. Y siempre la Santa en las mañanas oraba de esta manera. Dios mío, te pido para mí y para los que quiero la gracia de cumplir perfectamente tu santa voluntad, de aceptar por tu amor las alegrías y las penas de esta vida pasajera, para que un día nos reunamos en el cielo para toda la eternidad. Amén. Y en este momento sabemos cómo son los dolores de parto que vive la humanidad. Todos podemos ser testigos, porque quizás lo hemos vivido, del sufrimiento, de lo que significa este peregrinar terrenal. Porque si bien es cierto que en el Señor Jesús tenemos la esperanza de una vida nueva, no nos eximió del sufrimiento de la carne a causa del pecado. Hasta la misma Virgen María lo vivió y lo aguantó y lo soportó en silencio y no se escribió nada de que se hubiese quejado o protestado a Dios por la magnitud del dolor que tocó vivirle con su hijo. Vamos nosotros con esta oración a Nuestra Señora de la Sonrisa para que también nosotros como ella encontremos el favor de Nuestra Madre, la Reina de los Cielos, Madre de Jesús y Señora Nuestra, la sanación de las tristezas, de las depresiones, de las angustias y de todas las enfermedades del alma y del cuerpo. Porque para Dios cuando pedimos con amor nada es imposible. Solo basta nuestra fe y nuestra constancia de perseverar en la oración hasta alcanzar el favor de Dios. Vamos a hacerlo a orar a Nuestra Madre para que sea ella con la oración de Santa Teresita del Niño Jesús quien nos alcance estos favores que estamos presentando ante ella. porque ella está al lado de Nuestro Señor Jesús allá en el cielo y Nuestro Señor Jesús no se negaría jamás a los fuegos de su Madre por cada uno de nosotros los pecadores de la tierra. Oremos. Oh María Madre de Jesús y Madre nuestra que con una clara sonrisa te dignaste consolar y curar a tu hija Santa Teresita del Niño Jesús de la depresión de la tristeza devolviéndole la alegría de vivir y el sentido de su existencia en Cristo resucitado. Mira con maternal afecto a tantos hijos e hijas que sufren con la depresión trastornos síndromes psiquiátricos y males psicosomáticos que sufren la desilusión que han perdido el deseo de seguir en esta vida para que seas tu Madre Santísima quien nos representes delante del Señor que Jesucristo cuide y dé sentido a la vida de tantas personas cuya existencia a veces se deteriora por el cansancio y los golpes del camino. María que tu hermosa sonrisa no deje que las dificultades de la vida oscurezcan nuestra alma y nos arranque en la esperanza. Sabemos que sólo tu Hijo Jesús puede alcanzarnos el favor satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón porque creemos que nada hay imposible para nuestro Señor. María Santa Madre mediante la luz que brota de tu rostro transparenta la misericordia de Dios Madre amada que tu mirada nos acaricia y nos convenza de que Dios nos ama y nunca nos abandona y tu ternura renueva en nosotros el autoestima la confianza en las propias capacidades que Dios nos ha regalado el interés por el futuro y el deseo de vivir feliz de tu mano Madre y permítenos tomar la mano de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús y juntos caminemos este tiempo en la tierra que sabemos que es pasajero y que después de esta vida podamos en la eternidad gozar de su presencia te pedimos que todos los familiares de los que sufren con la depresión ayuden a nuestros hermanos y hermanas en este proceso de cura que puedan tener la paciencia y dar ese apoyo de familia para superar tantas dificultades que muchas veces cobra la vida de muchos Virgen de la sonrisa como te llamo Santa Teresita alcánzanos de Jesús la verdadera cura y líbranos de estos dolores líbranos de estos miedos de estos pánicos de esta duda y una vez curados queremos comprometernos a servir con alegría a tu obra salvífica Señor queremos tener disposición y entusiasmo para servir a Jesús sirviendo a su pueblo como discípulos misioneros con nuestro testimonio de vida nueva en Cristo Dios Madre Santísima Madre Santísima Tú que visitas los jardines de las almas de Dios aquí en la tierra míranos escúchanos atiende nuestro clamor Madre y ayúdanos a retomar el camino permítenos refugiarnos bajo tu manto sagrado y con ese amor de Madre que diste a Jesús puedas también curar Tú nuestras heridas llevándolas ante el trono de Tu amado Hijo nuestro Señor te damos gracias Santa Madre desde ya te damos gracias porque Tú has acogido nuestra oración bendita Madre bendícenos y guárdanos defiéndenos de las tentaciones del peligro y la acechanza del diablo y de sus demonios Tú que los padeciste y por la gracia de Dios lo venciste ayúdanos también a nosotros Madre para que en Cristo Jesús seamos victoriosos en este peregrinar y por la misericordia y el amor de Dios librados de las tinieblas alzados a la gloria de los cielos gloria al Señor nuestro Dios hoy siempre amén aleluya amén y vamos a ofrecer dos Ave Marías en honor de las dos lágrimas de alegría que rodaron por el rostro de Santa Teresita del niño Jesús cuando fue tocada por la sonrisa de nuestra Señora Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias oh Dios Altísimo y Señor nuestro en el nombre de nuestra Santa Madre de tu Amadísimo Hijo Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor y plenos del Espíritu Santo Padre imploramos que nos perdones que tu misericordia nos acompañe y tus bendiciones desciendan generosamente sobre nosotros y nos ayudes nos ayudes en este camino Señor que nosotros llenos de confianza y gratitud la recibimos en el nombre tuyo Dios y Señor nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias Madre Gracias Señor Dios Gracias a todo el Reino de los Cielos en su magnitud en su amor y en su esplendor Gloria a ti Señor hoy siempre Amén Aleluya Amén Amén Amén